Antes de comenzar con el video les vengo a recomendar la aplicación de OneFootball ya que ahora cuenta con un nuevo diseño y sobre todo para que estés al tanto de los partidos de la Copa América además de esto también puedes enterarte de lo que pasará en el torneo local con estadísticas, noticias de último minuto, resultados y más así que no olvides descargarte la aplicación de OneFootball que es totalmente gratis y lo puedes encontrar en la caja de la descripción ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Messi llegó a Rosario tras campeonato en Argentina y mira como lo recibió su pareja Antonella Tras esto también tuvo un tiempo con los hinchas en su propia casa por aquí te dejo el video ¡Gracias! 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 ¿Quieren ver perritos malvados? Ahí está Sofi Malo, malo, malo Che, ¿cómo es esto que no funciona acá? Que... Bueno, está bien, tocate la chota si querés ¿Qué hace el tío? Cambiando de tema, tras acabar la celebración del título Messi y Neymar compartieron risas en el vestuario Por cierto, por la Eurocopa Italia se consagró campeón vía penales contra Inglaterra Cristiano Ronaldo quedó como goleador de la Euro Junto con Schick de la República Checa Con cinco tantos Desde Argentina confirmaron el fichaje de Advíncula para Boca La transferencia es de 2.5 millones de dólares Bueno, eso es todo por mi parte Espero que te haya gustado este pequeño resumen Más tarde vengo con otro video A ti que nada, suscríbete, deja tu like y comparte el video Un abrazo Espéjo E un abrazo Julene Suicione Gracias por ver el video.